Hola, escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Queremos acompañarte en tu casa, camino al trabajo o donde quieras. Hablaremos de literatura, pero también de medio ambiente, género y otros temas que nos mueven. Encontrémonos aquí y como siempre en Calle Matucana 151, Biblioteca de Santiago. Hola, Stefi. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien y muy contento por nuestro programa. Yo también. Hoy tenemos varios temas interesantes. Claramente, pero adivina qué me pasó hoy. No sé, ¿publicaron otro de tus libros? Ah, no, esa es otra materia. Ya, pero mira, ni te imaginas. Llegué hoy a la Biblio y en el mesón de informaciones me avisaron que vino un caballero y dejó un sobre. Y dice, para Raúl y Stefi, del no recomendador. ¿Qué? No pensé que nos escucharía y menos que le gustó el nombre que le pusimos. Sí, creo que le gusta que hablemos de él en el podcast. ¡Ay, qué loco! Ya, le damos la carta, a ver. A ver. ¡Ay! ¡Qué ansiedad! A ver. Ya, dice. Hola, gente de 151. Les dejo mi nueva no recomendación, así como le dicen ustedes. Y ojo, sigo pensando que no saben nada de literatura. Acá les va. Tengo la mejor impresión del señor Sartre, ya que una vez vi un documental acerca de él y su pareja y vi que eran unos intelectuales famosos que caminaban por París y se querían mucho. Me gustó esa imagen de ellos caminando por París. Esas cosas bonitas son las que me gustan. Pero en este libro, el señor Sartre promete una historia con el nombre de La Náusea. ¿Me pueden creer? La Náusea. Y dice en La Contratapa que es una novela acerca de un señor llamado Antoine Roquentin que comienza a escribir un libro, pero no puede porque le viene esta sensación de náusea. Me parece muy poco serio escribir un libro y cambiar el foco de atención de la historia por un problema de salud del protagonista. Oye, pero está ignorando nombrar a la gran Simone de Beauvoir, filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa. Y claro, pareja de Jean Pulsartre. Mmm, como que se me cayó este caballero. Pucha, sí, parece que es medio machista nuestro amigo. Oh, pero él debe estar escuchando esto. Ya, sigamos con la carta mejor y concedámosle la opción de que quizás se le olvidó nombrarla. Mmm, ya, sigamos mejor, quizás la regla en el camino. A ver, voy a seguir leyendo yo. Ya, le paso la carta. Gracias. Si el señor Sartre quería hablar de la náusea, podría haber realizado una investigación médica con ejemplos didácticos acerca de este problema de salud. Pero no, nos invita a ver cómo este señor Antoine no puede con esta sensación y finalmente te arruina la lectura. Porque uno quiere entretenerse y aparece este caballero con su malestar y al final uno comienza a sentirse mal también de pura sugestión. Esta situación arruina cualquier idea de una lectura agradable. Así que no recomiendo para nada este paso en falso del señor Sartre, que debería dedicarse a escribir libros románticos mejor, como sus paseos parisinos junto a su pareja. No, se pasó criticar a un clásico de esta magnitud de esa manera. ¿Qué te parece? Además, sin nombrar a Simón. Sí, mira, ahora que lo pienso bien, el no recomendador es un gran provocador. Él quiere que nos indignemos y también que nos incomodemos con sus textos. De hecho, hasta nos trata de expertos, así con comillas. Pura ironía. Creo que voy entendiendo su lógica. Es como un juego para él. O sea, que nos tiene paleseo. Parece. Pero igual me gusta esto de leer sus no recomendaciones y esperar a ver cuándo aparece. Aunque igual me pone nervioso. Ay, 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 hemos creado un monstruo. Oye, recuerda que te está escuchando. De veras. Ya, si estamos felices con usted, don Norre. Ahora sí, de seguro se ofende. Sí. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Estefi, te traje las botellas plásticas que me habías pedido. ¿Para qué las has estado usando? Ay, qué genial. Estoy construyendo un huerto vertical en mi departamento. Mmm, qué entretenido. Me habías contado que querías tener un huerto de hortalizas y aprender a mantenerlo, lo que no es fácil. Bueno, es todo un proceso. Primero quería hacerlo viendo videos en YouTube, pero me di cuenta que es bastante difícil. Luego supe que nuestro compañero Rodrigo está haciendo talleres acá en la biblioteca sobre huertos autosustentables. Me parece muy buena idea, ya que no hay nada mejor que las verduras y frutas frescas. ¿Y cómo lo estás haciendo? Ya, lo ideal es que alguien te dé indicaciones más específicas o que haya logrado tener su huerto en casa y mantenerlo en el tiempo. Después de una larga conversación con Rodrigo, me dio muchos tips y varias formas de construirlo. Así que imagina, fui a su lugar de trabajo y hablamos sobre lo que significa tener un huerto en casa y de verdad es todo un mundo. Mmm, entiendo. Y te ha costado mucho. Sé que puedes usar las mismas semillas de lo que consumes o los tallos de las verduras, pero además de eso tienes que comprar más materiales como maceteros o tierra de hoja. Precisamente en eso consiste el taller. Y por eso te pedí las botellas. Estoy aprendiendo a reciclar elementos cotidianos para no gastar en materiales. ¡Qué genial! Ahora me siento parte de tu proyecto. Además del reciclaje, me dio una cátedra sobre el cultivo y cuidado de lo que siembras. Por ejemplo, un error muy común que se da al comenzar a cultivar es que se llena el huerto de hortalizas o frutas, pero también es muy necesario plantar unas pocas flores para fomentar la polinización. Sí, es muy necesario. Entiendo que cada vez hay menos abejas, las que son inmensamente importantes para la vida en el planeta. Sin polinización no habría vegetación y tampoco alimentos para la vida en general. Exacto. Y no solamente abejas, también mariposas y muchos insectos que hacen ese trabajo. ¿Te has dado cuenta que cada vez se ven menos mariposas, babosas y caracoles? Lamentablemente sí. Incluso las polillas, aunque les da terror a algunas personas, ayudan con la polinización. ¿Y recuerdas otro dato para compartir con quienes nos escuchan? Sí. Otra buena idea es hacer macetas en envases de botellas. Le haces orificios en el fondo, luego le pones cuatro tapitas en la parte de la base para que el agua no se estanque y para que los bichos no se coman la plantita. Con eso ya tienes lista una maceta para los primeros meses de tus hortalizas. Son bastante prácticos estos talleres. Los tendré presentes la próxima vez que se realicen. Genial. Además de este taller, la biblioteca también tiene iniciativas bastante interesantes, orientadas al reciclaje y la sustentabilidad. ¿Verdad Raúl? Claro. Como biblioteca también estamos alineados con el Estado Verde, ya que en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que es de quien depende la biblioteca, establece medidas orientadas a que sus dependencias bajen la huella de carbono. Para quienes no están familiarizados, la huella de carbono es el impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático, más allá de los grandes emisores como fábricas o refinerías, entre otros. Así es. Y es en este contexto que la biblioteca y sus funcionarios han implementado también iniciativas como puntos de reciclaje de papel en las oficinas, la progresiva eliminación de impresos en los trámites administrativos, como mencionamos en el capítulo anterior en la ruta del libro. Buenísimo el dato. Otras iniciativas interesantes son la donación de material bibliográfico como libros y revistas, entre otros, los cuales se entregan a la Fundación San José, quienes se encargan de reciclar. Además, nuestros baños para hombres cuentan con urinarios sin agua. Y reciclamos los empaques de los libros recién adquiridos por la biblioteca. ¡Ah! Y también para no olvidar, el incentivo por medio de talleres, para crear tus propios huertos en casa, como ya lo hablamos. Pero, esto no es todo. Existen otros proyectos que están en evaluación de implementación. La instalación progresiva de paneles fotovoltaicos para generar nuestra propia energía. La formulación de un protocolo de buenas prácticas medioambientales para todas las actividades que acá se realizan. La posibilidad de tener contenedores de reciclaje en puntos estratégicos de la biblioteca. Sí, sabemos que queda mucho por hacer, pero se puede si todas y todos aportamos. Y para comenzar, les invitamos a que limpien sus bandejas de correo, porque cada correo enviado y recibido genera huella de carbono. Y al limpiar y borrar, también limpiamos y ayudamos a la capa de ozono. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. En capítulos anteriores, conversamos sobre la ruta del libro, cómo estos llegan y luego recorren la biblioteca hasta ubicarse en las estanterías y encontrarse con ustedes. Sí, hablamos sobre la querida unidad de procesos técnicos y todo el trabajo que deben realizar antes de que tengamos los libros disponibles en salas. También hablamos sobre el mesón de préstamos y el importante rol que juega en el funcionamiento de la Biblioteca de Santiago. Pero por extraño que parezca, y como mencionamos en el capítulo anterior, muchas veces los libros de la Biblioteca de Santiago llegan a ti. Te los encuentras en la feria, la plaza o donde menos los esperes. Gracias a la unidad de fomento lector, contamos con una serie de servicios denominados extramuros, donde llevamos los libros a personas que por distintos motivos no pueden venir a la biblioteca. Así es, las experiencias de las que hablaremos en este capítulo son la extensión de los servicios bibliotecarios en territorio, para que podamos llegar a una mayor cantidad de público. Les contaremos de tres servicios que han existido a lo largo de los años de funcionamiento de la Biblioteca de Santiago. Bibliobus, casero del libro y cuentos que curan. El Bibliobus es uno de nuestros servicios más característicos. Los también conocidos como bibliomóviles existen en varias bibliotecas a lo largo de Chile y el mundo. Y se trata de, tal como lo indica su nombre, un transporte que está preparado para llevar libros y lecturas a personas que no pueden llegar al edificio de la biblioteca. También funcionan lugares en que no existen servicios bibliotecarios o zonas apartadas de nuestro país. ¿Sabían ustedes que en Kemchi, plena isla grande de Chiloé, existe desde 1995 la Bibliolancha? ¿Qué buen nombre para un tremendo servicio que nos quita la idea que los libros pertenecen únicamente a un edificio? Estos deben circular, ser de fácil y amplio acceso para todas las personas. Estoy de acuerdo contigo, Stefi. De hecho, es uno de los objetivos que tiene nuestro Bibliobus. En este caso, el bus recorre un circuito de 15 comunas de la región metropolitana a lo largo del año. En cada visita se instala un punto de préstamo, actividades lectoras y una gran colección para que las personas puedan disfrutar. Claro. Es una biblioteca móvil en todo sentido. Suele ubicarse en los mismos puntos dentro de las comunas a las que va. Y ya es parte importante de las distintas comunidades que visita. Todos estos años se ha consolidado como un punto de acceso a la información para todas las personas. En cada visita que realiza, se encuentra con una sólida comunidad lectora, que mantiene vivo este tipo de servicios. Otra de las iniciativas extramuros que funcionó de manera muy positiva es el casero del libro. Como podrán deducirlo, a partir de su nombre, la Biblioteca de Santiago ubica un punto de préstamo en alguna de las múltiples ferias libres que existen en la ciudad. Así, con un documento que acredite su identidad, vecinas y vecinos pueden registrarse en la biblioteca, asociarse y con esto llevar distintas lecturas a sus casas. Todo esto mientras hacen sus compras habituales de feria. ¿Te imaginas salir de tu casa por unas lechugas y volver lleno de libros? Yo lo encuentro genial. Sí, la idea es una vez más acercar la lectura a aquellas comunidades que tienen dificultad de acceso o simplemente no conocen las bibliotecas públicas y todos los servicios que ofrecen. Pero, además, sacan el hábito lector de lo tradicional, de lo esperado. Es una manera no convencional de acercar los libros a las personas y demostrar que no siempre tiene que ser al revés. Es verdad. Yo, por ejemplo, he podido ir varias veces a hacer recorridos con el bibliobús y es realmente satisfactorio lo que te encuentras en las calles. Muchas personas disfrutando el punto de préstamo, pidiendo lecturas para todas las edades. Incluso tenemos usuarias y usuarios que nos regalonean con cositas ricas para comer, jugo y agua. Cuando hace calor. Es realmente maravilloso el trato de las personas y el buen uso que se hace de los servicios extramuros. Es verdad. Es realmente un placer poder salir con el bibliobús y conocer a las personas que hacen uso de este servicio y lo mantienen vivo. Lo mismo pasa con el casero del libro. Encontrarse con lecturas y quienes las disfrutan fuera de la biblioteca es realmente reconfortante. Otro de los servicios extramuros de la Unidad de Fomento Lector es Cuentos que Curan. Este nos emociona particularmente. Es un hermoso trabajo en conjunto con nuestras vecinas y vecinos del Hospital San Juan de Dios. Lamentablemente, existen muchas niñas, niños y adolescentes que por diversas razones deben afrontar una larga internación en centros asistenciales y que por lo mismo tienen poco acceso a la lectura. Desde el año 2008 se implementa este servicio, luego de que la información recogida por ambas instituciones diera cuenta de una necesidad, de la que como biblioteca pública debemos hacernos cargo. Esta necesidad es sin lugar a dudas el acceso a la lectura. Y como hemos dicho en este y otros capítulos, no es solo el objeto físico. También es la mediación lectora, la compañía, el espacio para conversar y compartir con los libros como excusa. En general, los hospitales son espacios donde la lectura se encuentra restringida. Así que por lo mismo, libros acercándose a las personas resulta la solución perfecta para estas limitaciones. Un espacio que por lo demás fuese complementario con experiencias académicas que ya existen al interior de algunos hospitales. Así es como un equipo de personas voluntarias coordinadas por la biblioteca asiste cada viernes del año a una sección pediátrica del Hospital San Juan de Dios con una selección de lecturas para niñas, niños, adolescentes y sus familias. Con ellas se hace un acompañamiento, lecturas que cumplen distintos objetivos como invitarte a la reflexión, a la entretención o sean visualmente estimulantes. Parte de esta intervención directa es el acompañamiento. No se trata de un punto de préstamo como las experiencias anteriores, sino que las voluntarias y voluntarios actúan como mediadores para crear con esto una hermosa experiencia lectora junto a niñas, niños y adolescentes. ¿Tú sabes, Stefi, cómo lo pueden hacer las personas que quieran participar de esta actividad? Claro. Les cuento. Todos los años la Unidad de Fomento Lector de la Biblioteca de Santiago realiza una convocatoria mediante la cual se buscan personas que quieran participar en cuentos que curan y que cumplan con cierto perfil para esta importante y hermosa labor. Luego de este proceso, las personas seleccionadas reciben una capacitación en la que se preparan para poder ser buenas y buenos mediadores de lectura, poder elegir los títulos adecuados y ayudar a que ellos lleguen a más personas. Me encanta, porque además de ayudar a niñas, niños y adolescentes a tener un mayor acceso a la lectura, es una iniciativa que junta a personas que trabajan en la biblioteca, personas voluntarias y personas usuarias. Todas y todos trabajando por un mismo objetivo. Es verdad. Además, como dijimos antes, es importante que en las bibliotecas públicas podamos ayudar a que las personas accedan a más y mejores lecturas. Y una manera de aportar en acceso son estas entretenidas formas de encontrarte con libros, en la feria o que en tu plaza se instale el bibliobús. ¡Qué bacán! Me gustan mucho los servicios extramuros de la Biblioteca de Santiago. Sí, a mí también. Les damos las gracias al equipo de Fomento Lector por todo el importante y entretenido trabajo que hacen. Escuchas 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Para finalizar, una sabrosa recomendación por parte del equipo 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Si has oído de los beneficios de la ensalada de cochayuyo cebolla, es la única preparación que conoces y no sabes cómo incorporar algas en tu alimentación, te traemos la recomendación del libro Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile. Un hermoso texto ilustrado que describe cuáles son las variedades encontradas en los 25.000 kilómetros de costa chilena, incorporando bellas imágenes de algas en diversas regiones del país, donde se describen las propiedades y su aporte en nuestra dieta. Además, utiliza pequeños extractos y dibujos en torno a su importancia ancestral en pueblos originarios de Chile. Incluye 39 ingeniosas recetas para traer este alimento en variadas preparaciones a nuestro día a día. Encuéntralo en Estantería Cocina Chilena, en Sala, Prensa y Referencia. Te invitamos a visitar nuestra página web www.bibliotecadesantiago.gov.cl y todas nuestras redes sociales. Además, puedes revisar nuestra revista digital Bibliomachim en bpdigital.cl y de forma presencial en Matucana 151 Comuna de Santiago.